Hola amigos y amigas de YouTube, esto es Arquitectura en Primer Plano, un canal con todo lo que querés saber de arquitectura, construcción y diseño. Si todavía no te suscribiste puedes hacer clic acá y si querés recibir todas las novedades de nuestro programa dale un toque a la campanita. Hoy en nuestra sección de ECO preparamos un informe especial para vos. Si tenés ganas de abrir tu propio emprendimiento o tenés un local y querés renovarlo, no te pierdas esta nota donde te damos 7 tips para decorar un local comercial. Vamos a ver el informe. Cuando iniciamos un proyecto para la venta al público de productos o servicios, muchas veces relegamos la decoración del local a un segundo plano, sobre todo en los emprendimientos pequeños donde no se cuenta con mucho presupuesto. Pero sea cual sea el tamaño de nuestro negocio, atender a la ambientación general del local nos ayudará mucho para poder generar un buen impacto en nuestros futuros clientes. Contratar a un decorador siempre sería lo ideal, pero si no podés hacerlo recopilamos para vos algunas ideas para tener en cuenta a la hora de armar tu local. En notas pasadas explicamos cómo lograr una buena distribución del espacio, así como algunos elementos de marketing que podemos tener en cuenta para reforzar la idea de nuestra marca. Hoy nos enfocaremos más en las últimas modas decorativas. La tendencia actual propone crear ambientes armónicos con el medio ambiente y por eso todo lo que tenga que ver con la naturaleza va a sumar puntos a la decoración de tu negocio. El uso de madera en acabados naturales y tonos claros se ve tanto en revestimientos de pisos y paredes como en muebles. Introducir vegetación en los interiores a través de macetones con grandes plantas ornamentales o jardines verticales y el uso de corcho como revestimiento son otro de los elementos que están muy presentes en los locales más modernos. Para lograr una mejor imagen te recomendamos optar por plantas naturales, pero si esto no es posible podés elegir alguna variedad artificial que sea de buena calidad para lograr incorporar verde sin tener que preocuparte por su mantenimiento. Los techos siguen siendo protagonistas, desde pintar con colores llamativos a introducir elementos colgantes relacionados con nuestro rubro, pasando por empapelados y molduras, todo vale para decorar la llamada quinta pared. Por supuesto las lámparas nos ayudarán a completar la decoración ya que sus diseños suelen aportar mucha personalidad. Incorporar distintas texturas en muebles y paredes nos permitirá crear un ambiente más interesante y atractivo. Para esto deberíamos atender al estilo decorativo que queremos lograr en nuestro local, ya que algunas texturas que pueden ser apropiadas para determinado estilo pueden resultar contraproducentes para otros. Lo mismo sucede con los colores, cada estilo decorativo se asocia mejor con cierta gama cromática. Veamos entonces algunos de los más utilizados actualmente. El estilo escandinavo o nórdico aún sigue estando presente. Se caracteriza por el empleo de tonos neutros y mucho blanco. Maderas naturales claras, mucha luz natural y objetos de diseño escandinavo son las claves para recrear este tipo de decoración. Los objetos de fibras naturales y los tonos pasteles también combinan muy bien en este tipo de ambientes. El estilo industrial es otra tendencia que no deja de crecer. Hierro, cemento y maderas oscuras serán las texturas claves para estos espacios donde por lo general predominan los colores grises, negros, bordó y marrones, el ladrillo a la vista y los muebles desgastados de cuero. Pisos de microcemento alisado o rústicos se combinan con lámparas antiguas o de bombillas a la vista que dan un toque casual a estas ambientaciones, muy empleadas en cervecerías, bares, pizzerías y tiendas de ropa. El estilo romántico por su parte se caracteriza por emplear muebles clásicos pintados en tonos blancos o más bien claros. Tapizados de estampas florales, velas y flores se combinan con alfombras y elementos decorativos que recrean esta atmósfera romántica asociada por lo general al mundo infantil o más femenino. Lo vintage también está muy de moda ya que recupera la idea de reciclar y reutilizar que tantos adeptos tiene. En la misma línea, el estilo bohemio con su mezcla de texturas y colores también se puede ver en algunos locales de rubros más desestructurados. El estilo tropical incluye plantas, hamacas, decks y empapelados con motivos tropicales buscando imitar un entorno natural aún en medio de las grandes urbes. Por su parte, el estilo moderno o minimalista, con su predominancia de colores fríos y líneas simples, se suele emplear en locales que venden productos de tecnología, aunque también se usa en locales de ropa de vanguardia y zapaterías. El uso de tiras de led para iluminar los estantes se ve muy a menudo en este tipo de decoración. Más allá del estilo que elijas, otro punto muy importante será organizar todo para que la experiencia de compra de tus clientes sea la mejor. Para evitar entorpecer la circulación, procurá distribuir bien el espacio organizando las diferentes áreas como para que los clientes puedan circular libremente sin interferir entre ellos. Por ejemplo, podés colocar la zona de probadores lo más lejos posible del ingreso al local o ubicar la caja en un espacio alejado de los exhibidores para que cuando la gente esté pagando no obstruya el paso de quienes están eligiendo sus productos. Por último, cuidar la limpieza y estar en algunos detalles, como elegir un aroma que sea agradable y una música ambiente acorde a la identidad de tu local, son puntos que si bien no requieren grandes inversiones, sumarán mucho a la experiencia de compra de tus clientes. Esperamos que te hayan servido estos consejos y si te interesa saber más al respecto, podés ingresar a nuestro canal de YouTube para ver más tips sobre vidrieras y fachadas comerciales. Siguiendo alguna de estas ideas, lograrás mejorar la imagen de tu local, generando un ambiente agradable al cual todos quieran regresar. Gracias por llegar al final de este vídeo. Si todavía no te suscribiste, hacelo, dale like, compartilo, así podemos seguir generando más contenidos para vos. ¡Gracias!